Esto es el pobre de mí. ¿Ya funciona esto? For cojones. Lo veo bien. El pobre de mí. El pobre de mí soy yo que me tengo que ir ya. Es una pena que ni ir. Pues la verdad que va a ser la primera vez que lo vamos a ver. Por lo tanto estamos aquí. Lo estamos esperando con mucha expectación. Porque nos han aconsejado muy bien de este momento. Aquí estamos. Hay que comérselo. ¡Ay, un vaca rica! Hay que comérselo, sea como sea. Nunca he visto en mi vida algo así. Pobre de mí. Pobre de mí. ¡Es una buena sensación de San Felipe! Pobre de mí. Pobre de mí. ¡Es una buena sensación de San Felipe! ¡Gracias!